El stand de la Costa del Sol en el pabellón número 5 de Andalucía se inauguró con el presidente de la Diputación de Málaga, don Elías Bendodo, en rueda de prensa, junto al presidente de AECOS, Luis Callejón. La Costa del Sol cierra año récord e histórico en turismo, alcanzando en 2016 los 12 millones de visitantes, que significa un aumento del 10,3% y 26 millones de pernotaciones, unos datos que se traducen en más de 12.000 millones de euros e impacto económico en la provincia de Málaga. Así lo destaca el presidente de la Diputación. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta inauguración del stand de la Costa del Sol en Fitur. Yo, la verdad que estoy muy contento, creo que es la primera vez que tenemos tanta afluencia de alcaldes. Bueno, pues como decía, buenos días a todos y gracias a los medios de comunicación por acompañarnos en la puesta de largo de este stand de la Costa del Sol en una nueva edición de Fitur. Y quiero agradecer a todos los alcaldes y concejales de toda la provincia de Málaga, porque al final en la Costa del Sol lo hacemos los 103 municipios de la provincia. Y que estéis hoy aquí, en esta presentación, yo lo quiero agradecer especialmente. Y como siempre hacemos en esta edición, cada vez que venimos a Fitur, intentamos tratar en esta primera rueda de prensa siempre el objetivo y las previsiones para los próximos meses. A nadie escapa que el año 2016 ha sido el mejor año de nuestra historia en el conjunto de la Costa del Sol. Y estoy convencido que cada uno de los municipios que representan aquí los alcaldes y concejales podrán confirmar que en su municipio ha sido el mejor año de la historia en afluencia turística, en gasto medio por turista y en ocupación hotelera. Aquí llegamos todos los municipios de la provincia de Málaga con el objetivo de mostrar el potencial que tenemos todos, el destino Costa del Sol, pero que va más allá del Sol y la playa. Aunque sin dejar de reivindicar, evidentemente, el liderazgo que tiene el Sol y la playa en nuestro destino. Hace ya seis años que la estrategia de la Costa del Sol optó por centrarse en identificar nuevas oportunidades de negocio y, por tanto, ampliar la oferta del destino. Y, efectivamente, a la tradicional oferta de Sol, playa y golf, el turismo de interior ha entrado con una fuerza tremenda y lideramos. Y quiero dejarlo así dicho y claramente, de que lideramos la oferta de turismo de interior para muchísimos destinos del centro de Europa. El Caminito del Rey, la Gran Senda, ahora el Torcal y el Otorme de Tantequera, la Senda Litoral, en definitiva, todo lo que es turismo de interior hace que hayamos entrado con fuerza en un turismo muy en alza. Pero, como decía, esa estrategia cambió, ya no era solo Sol y playa, sino que variamos a la estrategia de la segmentación. Y, por tanto, el objetivo, claro, fue potenciar la oferta de invierno, apoyándonos, como decía, en la oferta del turismo de interior, la gastronomía. Ayer tuvimos la oportunidad de poner en valor en un restaurante en Madrid, el malagueño Dani García, pues, evidentemente, también la potencia que es el turismo gastronómico en nuestra tierra. Porque, al final, también nuestros datos dicen, y también los concejales y los alcaldes lo podrán confirmar, que una de las principales motivaciones de los turistas cuando vienen a la Costa del Sol es por cómo se come y qué se come en nuestro destino. El golf sigue siendo una de las principales herramientas para la lucha contra la estacionalidad. Ese es el gran reto que tenemos, el noviembre a marzo, le vamos ganando la partida y la batalla a la estacionalidad, pero poco a poco, no al ritmo que quisiéramos. Y, evidentemente, tener la oferta más larga, más importante de campos de gol de toda Europa, 70 campos de gol en la provincia de Málaga, nos hace que tengamos todavía más aún que potenciar ese producto. Yo creo que la buena gestión de estos ingredientes, por tanto, nos tienen que permitir seguir avanzando en esa lucha contra la estacionalidad. Y ya hay resultados. El año 2016 fue, como decía, el mejor año turístico de nuestra historia en la Costa del Sol, con 4,7 millones de turistas nacionales, lo que supone un incremento de más de 134.000 turistas españoles en el destino. Y lo que se traduce en un crecimiento de casi un 3% con respecto al año 2015. Pero las previsiones de este 2017 que comienza, precisamente, vente Jesús, os digo nosotros, precisamente, van en la misma dirección positiva. Y es que, según las previsiones de que disponemos de turismo nacional, tanto en viajeros como en pernoctaciones, el primer trimestre va a experimentar nuevamente un crecimiento. En esta ocasión vamos a crecer en el primer trimestre del año, insisto, el trimestre más complicado para crecer, donde la estacionalidad más daño nos hace, un 2,6% con respecto al mismo primer trimestre del año anterior. Por tanto, en los momentos difíciles vamos a seguir creciendo en cifras importantes. ¿Qué significa esto? Que en el primer trimestre del año 2017 se estima un flujo de 481.000 viajeros y más de 1.350.000 pernoctaciones nacionales en los distintos establecimientos hoteleros de toda la provincia, tanto en el interior como en el litoral. Muy significativo será el caso de las pernoctaciones estimadas, porque significa que batimos récord, batimos el récord de mayor registro obtenido hasta la fecha en el primer trimestre del año, es decir, de enero a marzo nunca, nunca habíamos obtenido ese dato tan bueno en pernoctaciones. Por tanto, primeros indicios ya de que posiblemente el año 2017 sea incluso mejor que el año 2016. El número de esos 481.000 viajeros nacionales que prevemos por su parte, aunque no alcanzará con ello la cifra de aquel primer trimestre del año 2008. Sin duda, es una clara tendencia ascendente observada a partir de ese año 2015. Creo que son buenas noticias para el invierno, para el mercado nacional. No olviden que todos los que estamos aquí venimos hoy con un objetivo, que es consolidar definitivamente la recuperación del mercado nacional. Como ustedes saben, en la época de crisis la Costa del Sol siguió creciendo y dando datos positivos de crecimiento, pero fundamentalmente, no nos engañemos, lo hizo gracias al crecimiento del mercado internacional y se produjo el estancamiento y la caída, en algunos casos, del mercado nacional. Ya el mercado nacional crece y, por tanto, el objetivo tiene que ser consolidar ese crecimiento. El perfil del turista español que nos visita, pues de una edad media de 44 años, más de la mitad de los turistas nacionales tienen una edad comprendida entre 40 y 60 años, 7 de cada 10 viajeros españoles que nos visitan usaron las redes sociales y informaron de la Costa del Sol a través de las redes sociales, con Twitter y Facebook claramente a la cabeza. Estancia media ha crecido un poquito, 9,24 días, que es un dato realmente importante y, por tanto, 9 días, 9,24 días nos obliga a diversificar la oferta, porque al final el turista que viene 9 días no quiere estar solo los 9 días con la oferta de sol y playa, sino que quiere hacer visitas culturales, el ocio, la naturaleza. En definitiva, tenemos la obligación, y lo estamos haciendo todos los que estamos aquí, de forma acertada, crear un producto lo más completo y perfecto posible. Y las playas y el clima, como ustedes saben, son evidentemente nuestro principal valor. Hoy estábamos a 6 grados bajo cero esta mañana en Madrid, pero en Málaga estábamos a 10, 11, por tanto, tenemos un invierno cálido, como ustedes saben. Fijaos, yo quiero aquí hacer el reconocimiento, por una parte, a los empresarios que nos acompañan, aquí es José Carlos Escribano y Manolo, que también los veo, y algunos más, pero también a los alcaldes y a los concejales, ¿por qué? Porque este dato sí es realmente importante. El grado de satisfacción, al final, es cuando una persona va a un destino turístico, se convierte en más exigente, se hace más exigente, y, por tanto, ese grado de satisfacción mide realmente cómo va la oferta, cómo va el producto. El 99,7% estiman su visita como positiva o muy positiva. Es decir, las personas que vienen a la Costa del Sol prácticamente el 100% se van satisfechos de aquí y nos dan un 8,8 sobre 10. En cuanto al grado de recomendación, que también es un dato muy importante, es decir, la mayor promoción turística de un destino es el boca a boca, es el turista que ha estado y que le dice al vecino, al amigo, deberías ir a la Costa del Sol porque aquello es una maravilla, pues el 98,9% de los que vienen recomiendan nuestro destino, y ese es un dato realmente importante. Termino ya, hoy estamos aquí una edición más, la Costa del Sol ha hecho una inversión de 47.000 euros en Fitur, con todos nuestros alcaldes y todos nuestros empresarios que nos acompañan, 200 empresarios van a tener desde ahora hasta el final de la feria 1.200 citas profesionales y, por tanto, estamos hablando de que, al final, la estrategia de la Costa del Sol es exitosa, ahí están los datos que os acabo de dar, que conocéis del 16, la previsión del primer trimestre del 17 es positiva y se debe, yo creo que, a esa mezcla exitosa en la estrategia público-privada. Al final, incluir al sector privado, a la industria turística de la Costa del Sol en la toma de decisiones, no olvidéis que el foro del turismo, que es donde se marca la estrategia de la Costa del Sol, no lo presido yo, lo preside un empresario, que es José Carlos Escribano, que es el vicepresidente de la empresa de turismo de la Costa del Sol. Por tanto, lo que funciona, no solo no hay que cambiarlo, sino potenciarlo. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir y, por tanto, estamos encantados de estar esta mañana aquí con todos vosotros. Y, la verdad, os digo, nunca, nunca nos habían acompañado tantos alcaldes y tantos concejales de esta presentación, así que yo lo agradezco de corazón a todos porque también tendréis muchas cosas que contar. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, estamos a vuestra disposición. Vamos a ver, nosotros terminamos el año 2016 con 11.800.000, creo recordar, cerca de 12 millones de turistas, 11.500 millones de euros de impacto económico directo y, bueno, el primer dato que les avanzo hoy es la previsión del primer trimestre. Datos muy importantes. Tengan en cuenta que el primer trimestre, insisto, es el más difícil y, por tanto, crecer ya un 2,6 en el mercado nacional. Esto es que ya es la inauguración, ¿no?, y se hace la luz. Porque cuando viene la presidenta se hace la luz, ¿verdad? Ahora es así, ¿no? Es así. Y eso es lo que va a pasar en unos minutos. Por tanto, yo voy a ser muy breve y deciros que el año 2017 preveemos que sea incluso mejor que el año 2016. La previsión que tenemos para el primer trimestre así lo confirma y, por tanto, no nos podemos dormir en los laureles y todos los que estamos aquí, y muchos más, los empresarios también, tenemos la obligación de dar lo mejor de nosotros mismos para que ese año 2017 pulverice el magnífico récord del año 2016.